11, perdón, 9, 38, 9, dice, Hijo mío, en tu enfermedad no te desanimes, sino ruega al Señor que Él te curará. Aparta tus faltas, corrige tus acciones y purifica tu corazón de todo pecado. El Señor ofrece incienso y flor de harina y ofrendas generosas según tus posibilidades. Luego, recurre al médico, pues el Señor también lo ha creado. Que no sea parte de tu lado, pues lo necesitas. Hay momentos en que la solución a las enfermedades está en sus manos. También ellos rezan al Señor para que les considera poder aliviar el dolor, curar la enfermedad y salvar tu vida. Palabra de Dios.